Donde uno cuantos me invitan, estando en este lugar. Donde uno cuantos me invitan, todavía no se me quitan las ganas de improvisar. Por eso vengo a cantar, entre montaña y barranca. Ahora que mi mano blanca, quiere entrecharle un abrazo, y vuelve a darle un abrazo, vuelve a darle un abrazo, al pueblo de Casa Blanca. Donde uno cuantos me invitan, todavía no se me quitan las ganas de improvisar.